Aló, Melvin, ¿qué novedades? No seas cachaciento, pues acabo de perder el trabajo y me preguntas cómo estoy. Pero ¿sabes algo? Estoy bien porque voy a conseguir algo muchísimo mejor. Bueno, perdón, no es tu culpa. ¿Qué quieres? Mi papá está muerto. ¿Rodolfo? Sí, sí, bueno, uno es el que me firmó y otro es el firme. Es una historia muy larga que nunca voy a terminar de entender. ¿Qué? ¿Rodolfo se peleó con el señor? ¿Rodolfo? Ah, hola, Manolo. Ya me enteré lo que hiciste. ¿Y lo que hice? Sí, mi amigo Melvin del periódico me lo contó todo. Ah, bueno, yo... Gracias, papá. Manolo, antes que me insultes... No, no voy a insultarte, papá. No vas a insultarme, ¿verdad? No. Porque tú cada vez que dices papá es porque estás molesto conmigo. Bueno, sí, pero esta vez lo digo de corazón. Gracias por tener el ojo morado. Ya ves, ya empezaste con tus ironías. No, no, no es ironía, es subtexto. Es lo que va detrás de las palabras, es lo que va entre líneas. Periodísticamente hablando, gracias por tener el ojo morado significa... Gracias por haber defendido el honor de mi madre. Ah, ya te contaron que me peleé con el cabeza de hisopo. Así es. Bueno, es verdad que estábamos en la oficina. Él se puso como el increíble hall. No, a mí me salió el barrio. Entonces nos cuadramos los dos. Yo comencé a... ¿Me entiendes? En un descuido le metí una goma, ¡pam! Y le metí otro puñete abajo. Ya lo tenía dominado, pero ya no tengo 20 años. Me descuidé y me metió una goma por acá, un quechi. Y bueno, tú sabes, espero no haber ocasionado tantos problemas con este contubernio. Bueno, yo creo que nunca más voy a pisar esas oficinas. Pero de todos modos, ¿quién quiere trabajar en el diario El Floro? Sí, espero que encuentres trabajo pronto. Sí, yo también lo espero porque tengo un montón de deudas y conociendo a la señora Pacha, si no pago el alquiler es capaz de matarme. Pero, por favor, déjame apoyarte. Nos faltaba más. Acá tienes. Por favor. No puedo creerlo. Mi pito va a contratar los servicios a ese flaco narizón. ¡No! No, lo acepte el dinero. No, 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 Rodolfo, de verdad. De verdad, guárdatelo. Pero es como una ayuda. Sí, pero, pero, no necesito dinero en este momento. ¿Qué me haría sentir mejor? Sí, pero no lo hago por ti. Gracias por ofrecerme el dinero, pero como te dije, no lo necesito. Pero tienes que pagar deudas, el alquiler y... Sí, es cierto, pero tengo plata guardada para emergencias. Pero, ¿para qué vas a gastar tus ahorros? Ya sé, tómalo como un préstamo. Préstamo. Deudas. No, no, no. Las deudas son la prisión de los pobres. Pero, entonces, como un adelanto de herencia. ¿Adelanto de herencia? Claro. Soy tu padre. Algún día lo mío será tuyo. Bueno, si lo dices así, está bien, está bien. ¿Realmente eres mi papá? Soy tu padre. Bueno, yo ya me tengo que ir. Voy a hacer algunas llamadas para conseguir un nuevo trabajo. Dios quieras que encuentres pronto otro trabajo. Sí, sí. Gracias, Rodolfo. Gracias. Chao, Manolo. Hola, Peter. Hola, mariposa gorda. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Peter? ¿Perdón? ¿Cómo has podido caer tan bajo? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué? ¿Por qué le diste dinero a ese chico? Porque es mi hijo. Claro, claro. Yo lo sabía. Sabía que se... ¿Es tu hijo? Sí. ¿Tuviste un hijo durante mi ausencia? Bueno, en realidad hace treinta y tantos años. ¿Y lo tuviste con una mujer? ¿De qué otra forma, si no? Ay, Peter. ¡Pito! Yo pensé que tú y yo... Que tú y yo íbamos a... ¡Pero! ¡Ay, no, no! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! Nera, con la implementación de mil rompemuelles en toda la ciudad, se espera que el índice de accidentes automovilísticos disminuya en un 50%. Con la cámara de Justa Espinosa, informó Sandra Granda. Corta, quedó. Excelente. Ahora sí, te preparas para la próxima comisión. ¡Sandrita! ¡Manolo! Hola. ¿Qué haces por acá? No, estaba en el chifre, estaba viendo televisión y dije, ¿Quién es esa hermosura? Es Sandrita Granda la que me debe un favor, así que vine a cobrarlo. Manolo, yo sé que te debo un favor por lo de la cocha billetona, pero en este momento tengo enamorado. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? Amor, ya está todo listo. Ah, ha sido una linda pareja. Sí. Gracias. Bueno, en realidad yo no vine a recordar viejos tiempos. Ah, ¿no? No. Quiero, quiero que me ayudes. Pero, ¿cómo te puedo ayudar? Ayúdame a conseguir trabajo. ¿Estás buscando trabajo en televisión? Sí. Pero yo pensé que te encantaba escribir. Me encanta escribir, amo la prensa escrita, pero en este momento no tengo una tribuna donde hacerlo. ¿Y qué pasó con el Floro? Me votaron. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque le di la exclusiva a una chiquilla que trabaja en televisión. Ay, Manolo, lo siento mucho. No, no lo sientas y ayúdame, por favor. Pero... De cualquier cosa, por favor. Bueno, es que no sé, no sé... Piensa en él. La verdad, no sé... ¿Y si hablas con la productora para que tu amigo reporte lo del matrimonio? ¿Matrimonio? Buena idea, mi amor. ¿Y qué? ¿Quién se casa? Manolo, ¿a ti te gustan los animales? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!